La vida, buena, buena vida es Everyone across the world And a woman blowing girl La vida, buena, buena vida es Vamos todos a bailar Sondren y celebrar la vida Buena, pero buena es la vida Cuando llegan las 7 de la noche Y usted puede disfrutar de este programa Que tenemos fabricado Para que la pase de maravilla en casa Hoy con nosotros, Charly Sá está ahí La vida, buena, buena vida es Vamos todos a bailar Sondren y celebrar la vida Bueno, pues quiero decir que las niñas Tienen una... Ah, bueno, foto Pero, pero, pero conmigo Bueno, un selfie Bueno, el show empieza realmente Con el agradecimiento A nuestra figura Y a nuestro invitado Charly Sá Váyanse ya que no voy a salir yo A la foto ya Charly, qué gusto tenerte A ti, Carlucho Qué placer de verdad El placer es mío Volver a compartir contigo Con todo el público Hoy sí te van a ver en televisión Ayer hiciste un intento Pero hoy sí te van a ver Hoy va a ser un gran día Porque quiero demostrarte Que tenemos un estudio Que está preparado Para que la pasemos juntos De maravilla Te cuento Te presento los personajes Arronte Llévame directamente A donde está Clorofilo Te presento a Clorofilo He mandado He mandado a congelar A todos los actores Todo el estudio congelado Inclusive la banda Las cantantes Mira Congelada ¿Ves? Todas están congeladas Clorofilo Congelado Suerte que hoy no trajo A mí no me va a congelar No, para nada Yo vine y voy a gozar Bueno, usted va a gozar Lo que le voy a enseñar Como es Clorofilo Que por suerte No trajo un muñequito Que me hizo ayer Eso no estaba congelado Voy al juego Que hoy tenemos Para todo nuestro ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Juego! ¡Vamos a tirar! Esta gente viene a jugar Pero mira qué actores son ¿Eh? Ella preciosa Él ¿Qué actor? Mira lo que es Un hombre congelado ¿Eh? Fíjate que tú lo tocas No se mueve bien Y esto es un concursante ¿Será de verdad? La gente que viene a dar de agua Te presento ahora El momento que quiero que veas Aquí está El punto Guajiro Estos señores que hoy Ves aquí Tienen preparado Un espectáculo Realmente con su emperador El hombre que le dio Candela a su pueblo Candelita Hoy van a dar Ayuda Van a dar consejos Para las parejas Para los matrimonios Para que la gente Pueda disfrutar De la buena décima De nuestro país también Yo te invito a Charlie Que conozca a Bueno Este no es Este es un camarógrafo Que se nos metió en el medio Realmente Quiere actuar Pero Cara Cara tiene Pero tamaño No lo ha conseguido Pero te quiero enseñar Lo que hacen las bailarinas Charlie Así Informalmente ¿Cómo sucede? Quiero decirte Ahí donde tú las ves Eso es un centro Están facturando Están buscando pasos En el internet Que es lo que hacen ellas Durante todo el show Están en los teléfonos Inclusive Sonia Amador Una de nuestras patrocinadoras En este programa Está ahí atendiendo Las llamadas Que ya le empiezan a entrar Están facturando Sí, todos Todos Te quiero mostrar ahora Nuestro set de comedia La que tenemos preparada Para usted Venga Todos congelados Charlie Primeros actores Todos Parece No sé lo que pasa Pero parece que aquí Algo pasó Porque fíjate Que se están aguantando La nariz Debe haber sido Manolo Realmente Algo Algo tiene que haber sucedido Hoy Tenemos un programa Y Charlie está en casa Así que la vamos a pasarte Para viña Que tienes un concierto Para el día de las madres Este sábado 10 de mayo Vamos a estar En Brickell En la escala Compartiendo con todo el público Aquí en Miami Con todos mis seguidores Así que aprovecho la oportunidad Para invitarlos a todos Y a cada uno de ustedes A que me acompañen Este sábado 10 de mayo En Brickell Para que celebremos juntos La vamos a pasar El día de las madres Tú no te puedes No, yo estoy Este sábado 10 Estoy Salir ¿Quién se está riendo De los congelados? Es decir Pasé por todos los sets Nadie se rió ¿Qué pasa realmente? Hace una prueba nada más Estos están congelados Pero se ríen Charlie Como se va a reír La gente por supuesto Con este paso de comedia Que se llama La flojería Te pregunto ¿Reconoces esta música Que suena Charlie? Mira a ver Mira a ver Si reconoces esto Que está sonando Señoras y señores Señoras y señores Con la pollera colorada Esa negra querida Esa negra linda Oye mamá Con la pollera colorada Que lo baile Colombia Lo baile Cuba Oye papá Oye pollera colorada Oye carducho Oye carducho Cómo se mueve Cómo se mueve Cómo se mueve Carducho Esta noche Esta noche acá Con la pollera colorada Ay de aquí pa allá De allá pa acá No puede estar Con la pollera colorada Esa negra querida Esa negra linda Oye carducho Con la pollera colorada En la hora feliz de América TV Vamos a un corte comercial Y usted regresa con nosotros Al hobby Con la pollera colorada Ay de aquí pa allá De allá pa acá No puede estar Con la pollera colorada Esa negra querida Esa negra linda Yo he mamado